Tu pelo negro resalta la claridad de tus ojos Por eso atrae las miradas tu andar pausado y airoso Y tu cuerpo cimbreante como una sombra perfecta Es el centro de mis sueños, es lo que a mí me atormenta Yo te amaré en silencio como aman los poetas Mis cartas serán versos, mis palabras promesas Y te amaré en silencio sin que nadie lo sepa Pero tu despertar será siempre un poema Cada día de mi vida recibirás una carta Una carta muy hermosa, una carta poesía Nunca te diré mi nombre, nunca firmaré esa carta Pero debe ser bonito saber que alguien te ama Yo te amaré en silencio como aman los poetas Mis cartas serán versos, mis palabras promesas Y te amaré en silencio como aman los poetas Y te amaré en silencio sin que nadie lo sepa Pero tu despertar será siempre un poema Yo te amaré en silencio sin que nadie lo sepa La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!